Ahí está. Acá estamos de vuelta. Miren, me caen las lágrimas, así que espero que se emocionen para que se conecte a alguien. Carito. Ahí vamos, gente. Acabamos de hacer algo increíble. Un sueño. ¿Lo podemos decir? No. Era un sueño que tenía en mi vida y la verdad que se cumplió en este lugar y lo vamos a compartir con todos ustedes mañana 9 de julio, fecha patria. Y acá tenemos el público. ¡Viva la patria! ¡Carajo! ¡Estamos en vivo! Miren lo que es esto, por Dios. Miren. Saludos. Un minuto de fama, vamos. Córdoba. Buenos Aires. ¿Y allí? Córdoba, Buenos Aires. Moreno, vamos. Saludos a la familia. Buenos Aires. Anitta. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ramos Mejía. ¿El capitán de Belgrano? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Te gustó? ¿Lo hicimos? ¿Lo hicimos? Se me saltaron las lágrimas. Y la verdad no se pueden perder este video hermoso porque fue espontáneo. Estoy feliz. Cumplí otro sueño. ¡Qué felicidad, por Dios! ¡Qué felicidad, por Dios! Estoy chocha. Che, les voy a seguir mostrando acá. La guía es lo más, es lo más sabe tanto. Tienen que venir, están todos invitados. Saludos. Nos está informando de todo. Saludos al Bolsón. Vamos a mostrar mientras hablamos. Saludos al Bolsón, el sur argentino. Dale, vos seguí contándonos. Tienen que venir y disfrutar de esta belleza. Y es nuestra, es argentina. Yo siento que estamos en otro lugar. ¿Por qué? Perfecto. Este día tan importante. Tuve que cortar la transmisión para la sorpresa de recién porque... No, ahora estamos en vivo. No vamos a decir, no vamos a decir. Mañana 9 de julio la vamos a pasar. La verdad que se me saltaron las lágrimas porque estar con mis viejos acá, en este lugar nuestro argentino, cumplí un sueño. Mañana se los cuento. ¡Qué maravilla! El silencio que hay acá. Pará, pará, contale a la gente. No seas malo. Bueno, vení, contale a la gente. ¿Nos vamos a ir a dónde, Alexis? Nos vamos a ir a un lugar donde vamos a hacer un brindis con fernet. Un fernetazo cordobés con hielo de glaciar. Con hielo de glaciar. Acá me pedí. No se la pierda. No se la pierda. ¡Ale, Alexis, te amamos! Dios. Vamos a hacer un brindis con fernet. Porque hemos sido invitados los cordobeses aquí para conocer esta maravilla y que ustedes vengan. Les juro que si venden su auto y se vienen, no van a gastar tanta plata. Si venden su auto y se vienen, les juro que no se van a arrepentir. Yo no puedo creer que haya pasado treinta y pico de años de mi vida y yo no haya conocido este lugar mío en Argentina. Lamentablemente, muchas veces uno no valora lo que tenemos y escucha de oído. ¡Ah, qué bonito! Esto no es bonito. Esto es una maravilla mundial. Viene gente de todo el mundo a conocer esto. Y nosotros como argentinos no podemos dejar de conocerlo. Se los pido, por favor, vengan, 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 porque se van a arrepentir. Si no, van a vivir un momento soñado. ¡Ay, el color del agua! No sé si lo alcanzan a ver. Es como una mezcla de... Es como una cuamarina. Es como un turquesa mezclado con celeste. Con verde, con no sé, todos los colores. Toda la gama de los celestes turquesas hay acá. Me están llamando, vamos a subir, vamos. No se querés corbate, ¿no? ¡Ay, perdón! Me tienen que sacar esto. Yo no puedo creer todavía que estemos acá. Esto es maravilloso. El silencio, o sea... Ah, perdón, ahí está. Tomen, lo que quieren pueden sacar una... ¿Saben qué? Se los dejo quietos, les sacan una foto a la pantalla y se hacen un... Salva pantallas, miren. Se los dejo quietos, sáquenle una foto a esto, por favor. Miren lo que es esto. Acá va otra, si quieren les regalo otra imagen. Yo igual después les voy a regalar fotos en mi historia sin... Sin palabras escritas encima para que ustedes puedan usar esa foto. Miren lo que es esto, Argentina, gente. Ahí va otra, miren. Ahí. Miren lo que es esto. Dan ganas de bajarse y ir a caminar. Vamos a ir entrando. Por acá se puede entrar, ¿verdad? ¿Podríamos seguir una foto? Sí, por favor. La de Instagram con las chicas. Yo mientras tanto le muestro a la gente ahí. Bueno. Estamos en vivo. Pará. Estamos en vivo. A ver. Las chicas me pidieron fotos, tengo fans aquí en el glaciar. ¿De Río? ¿De Tota Fé? Claro, queríamos para eso ir. Ahí voy, Caro. Un hombre nos saca las fotos. ¿Viste que sirve para algo? No, los queremos. Ah, sí. Con el glaciar. Qué estúpidas. Claro, estamos nosotros al revés. Y yo salgo con el celular en la mano. Gracias. Muchas gracias. A ver si salió. ¿Salió? Sí, sí. No, no, con el glaciar atrás que va. No, no, no. No sé, no está su batería. Dale, andalo. Ahí vuelvo, ahí vuelvo, ¿eh? Me voy al brindis con Fernet. Mi Instagram es arroba coquiramires. Acá lo tenemos a Pablo, que nos va a hacer un brindis con Fernet. Es cordobés, Pablo. Yo soy de la ciudad autónoma de Montegüey. Vamos, Montegüey, carajo. Nos va a hacer un brindis con Fernet. ¿Es en mi Instagram? No. No. ¿No? C-O-K y latina. Ah, C-O-K. ¿Estamos en el VIP? ¿Coki Ferne o Champagne? Para. Escuchen lo que me pregunta. ¿Coki Ferne o Champagne? Me dijiste antes, me dijiste Fernet. Fernesazo con hielo de glaciar. ¡Yuhu! ¡Ay, estoy tan feliz, estoy feliz, 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 feliz. Ahora vamos a cantar. Oigan, señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto. Miren la vista acá. ¿Yo tiré? ¿Fui yo? Me mando una cagada, madre. Mientras no se caiga el Ferne. Ah, pará que tengo vista VIP acá. Miren. Esperen, que me ponga el guante que no puedo más. Tengo vista VIP acá. Miren. Bien. Nos puso de culata el glaciar, el barco hacia el glaciar. ¡Oh, yeah! Necesito, eh... Eh... Ale. Necesito el Fernecito para desmentir con el glaciar es ahí. Enfocarlo. Se está haciendo rogar el Ferne. Bueno, a ver, los leo un poco. Me voy a quedar acá calladita, así ven este maravilla. Y los leo, a ver. Miren, para que entiendan, la gente está ahí adentro. Están todos ahí adentro. Yo me reflejo acá. Coqui, Coqui, te amo. Gracias. Me saluda Luli Aguirre. Carito 7425. Perdón, me estoy poniendo el guante. Ahí está. Carito 7425. Gra Pereira. Quiero un saludo. Luli Aguirre. Ya fue Luli. Johnny Gavassi. Johnny Gavassi. Yo no sé si escuchan el silencio. Porque, aunque no lo crean, el silencio tiene sonido. Se escucha con el alma. Esto es una poeta. Miren lo que es ese cerro ahí. Por favor, se los pido. Yo no puedo creer. Vamos a explicarle ahí lo que estamos viendo. Ahora estamos... A ver. Mostrarles ahí. Ahora estamos frente a Glaciar Perito Moreno. Sí. Eso que están viendo ahora es el lugar donde se hace la ruptura, la famosa ruptura de Glaciar. Entonces, si vas un poco más a la izquierda, quedó así porque cayó. Ahí estaba hecha la cueva esa. Ah, ya entendí. Por eso del otro lado, mirá, quedó un poquito... Entre el hielo ese que está montado, ese que estás mostrando. Sí, ese. Ese. Y el Glaciar, esa era la cueva. Ah, ok. Se cayó y ahora quedó abierto eso. Ese es el famoso lugar de la ruptura. Ahora estamos frente a eso. Perfecto. Y vamos viendo. Luli Aguirre, yo a Moreira. Ay, no, miren esta. Esta es la imagen. Miren, así. Esta es la imagen. Fernet. De paso, quiero saludar a mi querida Córdoba, que ha sido el aniversario de nuestra querida Córdoba, el día 6 de julio. Acá estamos con Alexis. Alexis, le agradezco delante de todos. Salud. El secretario de Turismo de Calafate, porque la verdad que se tomó la molestia de traerme a mí con mis padres, para que ustedes puedan conocer un poco más esto. Yo se los voy a seguir mostrando por las historias. Se me está helando la boca. Miren esto. Esta es la imagen. Tremendo. Lo están filmando las chicas de Check-in, del programa. Y con hielo de glaciar. Aclarale que está el ferne. Ah, pará. Y adentro hay hielo de glaciar. A ver, vamos a soplar la espumita. Así se ve el hielo. Sí, porque quieren venir a mirar, lo estamos todos esperando ustedes. Hielo de glaciar, miren. Miren esta imagen. Necesito una foto acá. Esto es histórico. Se juntaron las coqui y el ferne en el perito moreno. Foto, Alexis. Vamos a pintar bien con y presunto. Vamos a brindar. Estamos acá. Bueno, salud. Bienvenidos a todos los cordobeses. Ahora con vuelo directo. Muchas gracias. Vuelvan y difundan. Es lindo calafate que se puede venir en invierno. En tres horitas. Bueno, ayer no, pero en tres horitas están acá. Ayer le quisimos mostrar otra alternativa. La ruta. La ruta. La ruta. Así que bueno, espero que la estén pasando bien. Muchísimas gracias a la familia Grifo. Yo también quiero hablar. Gracias a Andy y a toda la familia Grifo. Gracias por esta excursión maravillosa. Y públicamente decir que ya soy hinchevegra. Sí, soy hinchevegra. Lo hicieron hinchevegra. Salud. Pará, pará, pará. No, no, no. Ven, agreguemos cosas a todos. Cada uno, si quiere. Yo quiero agradecerle a Alexis, a Pablo, porque realmente la atención. Creo que toda la gente de Córdoba va a estar de acuerdo conmigo. Ha sido de cinco estrellas. Para mí es un sueño cumplido. Y además, un feliz aniversario para la ciudad de Córdoba. 6 de julio. Gracias por traer toda esta comitiva de Córdoba. Y viva el calafate. Viva. Viva el Pate. Viva el Fer. Viva el Pate. ¡Chin, chin! ¡Qué mágico! Pablo, camina la voz brillante tu... Pablo, que ha sido brillante tu emprendimiento. ¡Salud! 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 ¡Salud, Pablo! Falta Pablo. Ah, ¿yo tengo que hablar? ¿Y alguna cosa? No, bueno, en realidad es lo mismo que dijo Alexis. Agradecerles que hayan venido. Primero agradecerle a él por el trabajo que está haciendo realmente por el destino. Y agradecerles a ustedes que hayan venido porque justamente es lo que necesitamos. Que cuenten lo que viven, la experiencia. Como nosotros siempre decimos que nosotros con Cante, con el Mujer y con los que hacemos Mar Batac, nos enfocamos en lo que es la experiencia que vive el pasajero cuando viene. La comida puede estar linda, pero lo que sea la experiencia, lo que se lleva, en el recuerdo de un día, que no se lo borren nunca más. Y bueno, que difundan eso, como decía Alexis, que a los conocidos y a los que no son conocidos. Y no tomen tanto Fernet porque veo que ya... Mientras no tome el Capitán. Se va a complicar la vuelta. Se va a complicar. ¡Salud! 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 ¡Gracias! Gracias por todos. ¡Gracias! Salud para mi público, querido. ¡Odienme! Tengo el perito moreno de fondo con un fernel en la mano. Y el hielo del glaciar. Y el hielo del glaciar, obvio. Si nos hacemos una foto afuera, puede ser toda la comitiva. Después por ahí repetimos el pasarela, pero por ahí... La podemos usar algo de hacer ahora arriba. Arriba todo, si que hay espacio. Bueno, ahora se me va... Tranquilo, tranquilo igual. Esto es realmente un deseo que le pegué al universo y me lo hizo realidad. Ustedes, el Fernet, el perito moreno y yo. Y mis padres. Y en Argentina. Es como demasiado bello todo lo que me está sucediendo. Se los agradezco. Gracias por estar ahí, acompañándome siempre con mi carrera. Ah, qué hermosura. Y la mina se chupaba y empezaba a dar la brudeza. ¡Qué hermosura esto! Quiero que me digan si de verdad están vivenciándolo igual que yo. Miren lo que es esto, miren. Mirá el foco. ¿El perito moreno? El Fernet. ¿El perito moreno? El Fernet. Con esto no estoy incentivando que consuman alcohol. Por supuesto que no. Estamos haciendo una especie de parodia de esta bebida que tanto nos caracteriza. Con nuestra tonada. Han invitado a toda esta comitiva de Córdoba. Por eso estamos jugando un poco. Porque después, viste, me van a venir con... En realidad no tomo alcohol nunca en mi vida porque me cuido la garganta. Para poder cantar. Y el otorrino me tiene prohibido el alcohol, el cigarrillo. La vida insana. Pero esto lo estamos haciendo para homenajear un poco a Córdoba. Que el 6 de julio ha estado de aniversario. Y para los que me odian, me odian un poquito más. Mira, como para no envidiarme. Y con mis papis. Ay, no, estoy chocha. ¿Qué quiere decir Marpatag? No, yo acá a Pablo quiere no... ¿Cómo era? No, mentira. Marpatag es una empresa que tiene este tremendo barco. Que ha invertido para poder sacar a pasear a la gente. Y al turismo europeo de Estados Unidos. Y acercarnos hasta aquí. Metros. Hoy nos llevaron incluso hasta abajo de un árbol. De un guindo. Que está aquí hace muchos años. También nos han llevado hasta una especie de... ¿Cómo era la bahía de las vacas? Aunque no lo crean, vacas y caballos han subsistido en esta zona, el frío. Así que ahí están. Se siguen reproduciendo. Los cuidan, por supuesto, de la gente estúpida e imbécil malnacida. Que quiere matar animales. Cada tanto se siente como un ruidito. Porque todo el tiempo van cayendo hielitos y cosas. Miren lo que es esta vista, por favor. Se los voy a dejar quietos para que les saquen fotos a la pantalla. Por Dios. Ricardo Julio Mendoza. Qué ganas de estar ahí. Yo les juro, chicos, pero les juro que esto es un flash. Es... No sé qué término usar. Para que vengan pendejos, vieja, cualquiera, hombre, mujer. Entiendan que esto es una maravilla. Te renueva en los pulmones el aire puro, la vista. Estás en contacto directo con la naturaleza. Te recontraolvidas de que te cagas de frío. No te importa nada. Estar acá es una maravilla. Si vienen en pareja con sus padres, solos. Dense este gusto. Este es un gusto que se tienen que dar a ustedes mismos. No lo digo para promocionar el lugar. El lugar se promociona solo. Miren lo que es esto. Dense con este gusto. Dense el gusto de poder venir. Tomar este aire, respirar. Es nuestro país de sacar fotos. Mándanselas a sus seres queridos. Miren lo que es esto. Anita. Perdón que te interrumpa, pero nos piden, por favor, que si vamos a hacer una foto grupal. Dale. Vamos. Yo no corto. Vamos. Fotito grupal. Nos van a hacer una fotito grupal. Tengo congelada esta mano. Después desembarcamos. Vamos a hacer la pasarela para ver peritos desde arriba. Ah, vamos a hacer la pasarela, que si no me equivoco es aquella. Miren. Las pasarelas están allá, ven. Allá arriba de la montaña, no sé si alcanzan a ver, están las barandas con las pasarelas. Vamos a subir a hacer la foto grupal. El hielo es exquisito. Vamos a hacer la fotito. Qué lindo poder compartir con todos ustedes esto, que siempre están ahí acompañándome. Es como un regalito que les hago. Dale, ahí voy yo, me estoy congelando. Cuando estén ahí, yo, ay, se me congeló la mano. Literal, es como que pierden la autonomía, no sé. Ay, se me congeló la mano. ¿Cómo anda la pelada? ¿Y el gorro? Mi papá, aunque no lo crean, se trajo secador de pelo. No lo puedo creer. ¿Qué se va a secar? Con vida, Fernes. Estuve en febrero. Seba Bonaglia. Qué bueno, Seba. Entonces, contale a la gente que sí, de verdad, es como lo estoy transmitiendo. ¿Falto yo nomás? Vamos. Vamos. Ah, bueno. ¿Quién puteo hace? Bueno, el culiado es de Córdoba. Escucha esto. ¿Quién habla de la Bipi? 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 ¿Quién habla de las lineas, Veggie? ¿Quién habla de la Bipi? ¿Quién habla de la Bipi? Cuñado. Cuñado. Mirá, bandera argentina, el pernet. No, esto es maravilloso. Mirá, Anita, qué bonita, mi amor. Anita con el glaciar de fondo. Muy fina, la conductora de Canal 12. Pero acá te olvidás, Delferio. Mirá lo que es esa imagen, ¿eh? Muy fina la conductora. ¿Quién es? ¿Quién es? Chau, los amamos, chau. Botito grupal, miren. Bueno, vamos. Me esperan que hago la foto, no corto, eh. Vamos. Yo sobo con el fernén a mano. ¿Qué va a venir? El fernén está... Sí, está como loco. Negri Metere, está en vivo, eh. Saben todos, saben todos. Está en vivo, así, largo. ¿Tenés que te tenga eso? Sí. Acá tengo una asistente, ahí va. Va. ¿Cuántos están en niños? A ver cuántos están en niños. Tres, tres, tres. ¿Y cuansito me di? Aguante la prensa del coro. Ya estamos, pará. ¿Qué te pasa? Una bala, una bala allá. Casi, por qué se me dan las caras por allá, para que te siga. Bien, genial. Acá falta un cuarteto, disculpa. ¿Hay para conectar? Sí. ¿Sí? ¿Podemos aparecer cordobés o el monstruo Sebastián? Yo tengo un par de temas acá. Ay, genial, ponemos videos. No, no te puedo creer. A ver. Vamos a poner... Vamos. ¿Qué te pasa? Nos tenemos que ir porque se va a hacer muy tarde y ahora, miren, despídanse de glacia. Miren. Vamos a la pasada. Nos dicen que entremos. Creo que por hoy ha sido todo.